de habla hispana. En un día histórico, el veredicto de culpabilidad en contra de Joaquín, el Chapo Guzmán. Hace dos años, cuando el Chapo Guzmán aterrizó aquí en los Estados Unidos, particularmente aquí en Nueva York, para enfrentar los chicos por los cuales fue encontrado culpable hoy, yo les tuve la oportunidad de indicarle que la realización de enfrentar la justicia americana se percibía en el ambiente. Y hoy yo les digo, la justicia americana le ha servido una dosis significante a Joaquín, el Chapo Guzmán. De esta manera, acabando sus días de traficar drogas, acabando sus días de matar personas y de llevar a cabo actos violentos, todo con el propósito de envenenar nuestras calles con cocaína, con heroína y otro tipo de narcóticos. Este tipo de labor, este tipo de acotecimiento no hubiera sido posible si no fueran por los fiscales que llevaron a cabo este caso. Es un equipo clase A por los agentes investigadores de todas las agencias que participaron a nivel mundial para llevar a cabo esta investigación, para atrapar a Joaquín, el Chapo Guzmán, para extraditarlo, encauzarlo y hoy asegurar el veredicto de culpabilidad. Quiero destacar los agentes de mi agencia, de la Oficina de Seguridad Interna, en Phoenix, también aquí en Nueva York, del Dorado Task Force, que trabajaron arduamente con los agentes de la DEA, del FBI, y aquí en la ciudad, con la Policía de Nueva York, para llevar a cabo esta investigación monumental. Quiero cerrar con este aviso. Este veredicto de culpabilidad lleva un mensaje claro a todos aquellos individuos que igual que el Chapo, que quieren venerar nuestras calles, no son intocables, no son incansables, y su día le llegará. Muchas gracias. Gracias a todos.